Y el Black Widwinter. Empecé a dibujar fractales un poco de la nada. Nunca ha sido buena dibujando realmente nada que no sea geometría. Y la gente me empezó a enseñar lo que eran los fractales. Entonces mucha gente decía, órale, eso es fractal. Y yo, ¿qué es fractal? Entonces me metí a investigar los fractales y descubrí todo este universo, de toda esta conexión que hay en todo lo orgánico del universo. Me encanta el mundo de la publicidad. Yo creía que toda la parte creativa que tenía la podía aplicar súper bien en la publicidad. Llegué a un taller que se llama Bindu en Santa María de la Ribera. Y ahí conozco a Alberto Vázquez, que es el fotógrafo, y a Roberto, su hijo. Y pues así empecé a platicar y Alberto empezó a conocer mi trabajo. Y me dijo, me encanta lo que hace, estaría padrísimo que hiciéramos una colaboración. Esto fue hace cuatro años y medio. Va, ¿cómo le ponemos? No, pues hay que ponerle antes fuimos, ahora somos. Porque es llevar como de lo antiguo a lo contemporáneo. Está padre, órale, va, perfecto. Fue hace cuatro años y medio. Y Alberto cae muy enfermo. Muy, 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 muy enfermo. Y la vida le dio otra gran oportunidad. Alberto se cura, se recupera. Entonces ya fue cuando ya escogimos las fotos oficiales. Las escogió más bien Alberto, ahí sí lo dejé a él como clavarse más en ese tema. Súper importante para mí porque es un cambio de ciclo. Yo con esto cierro una etapa de vida y una etapa de carrera. Como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, así fue lo que pasó con esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!